Diana, ¿cómo empiezas? ¿Por qué te decides tú por esta carrera tan linda que es la actuación, pero también tan exigente? Digamos que actuar es una pasión, tiene que ser una pasión, pero no deja de ser un trabajo y es un trabajo súper exigente. O sea, los horarios son exigentes, el nivel de exigencia a nivel emocional es impresionante. La gente no lo alcanza, o nosotros, los televidentes, no alcanzamos a dimensionar eso porque solo nos quedamos en el trabajo, si está bien o mal, o si nos gusta o no nos gusta. ¿Por qué te decides tú? ¿Hubo alguna otra opción en tu vida en algún momento? Pues yo entré a ser actriz realmente por la música. Yo entré, yo hice un concurso que se llamó Popstar hace muchos años, que creo que fue de los primeros realities que se hizo acá. Sí, musical. Eso era en Caracol, ¿cierto? Sí, Caracol, en música. Y yo la verdad era que, pues, era muy tímida, sigo siendo tímida en muchas cosas. Entonces, me pusieron en clases de actuación para, pues, romper la timidez. Para manejarte el pánico escénico. Sí, para manejar el pánico escénico. Entonces, por eso fue que terminé, digamos, actuando. Lo descubrí y realmente me pareció maravilloso, encantador uno poder meterse como en otro tipo de situaciones, de personaje. Y encontré como en esos personajes la posibilidad de no ser tímida. ¿Y cuál fue el primer proyecto que hiciste entonces ya como actriz? Que saliste y te lanzaste al ruedo. Yo creo que el primero importante fue Oye Bonita. Ahí. Fue Oye Bonita y ese fue mi primer protagónico. ¿Qué pasó con la música en todo este tiempo? Y digo hasta ahorita, porque ya vamos a hablar del tema de la música, pero ¿qué pasó contigo mientras estabas en todos esos proyectos tan largos, de tres años, de dos años, de grabaciones? ¿Qué pasó con la música? Pues mira, la música yo la dejé mucho de lado. Yo hice un disco antes de Oye Bonita, después mi papá le dio un derrame, entonces paré. Me dediqué a trabajar y como a cosas importantes, digo yo, o sea, como a estar bien con la familia, a atender a mi papá, qué necesitaba, qué no. Y dejé la música un poquito de lado, pero la retomé, digamos, en otras cosas como en musicales. Aquí yo hice un musical que se llamó Mentiras, que fue muy exitoso, lo trajo César y lo hicimos en el Teatro La Castellana. Era también con canciones como de Yuri, de Ana Gabriel, bueno. Plancha, plancha. Plancha. Y de ahí realmente yo creo que también se desprendió un poco todo este de Mujeres a la Plancha. Bueno, hice eso, hice otro que se llamó Peter Pan, hice otro que era de cantina en cantina. Bueno, como que estuvo muy presente en ese sentido, en la parte musical, no en la parte ya como al público en general. Diana, pero tú siempre estuviste encaminada por la música, porque tu papá es músico. En tu casa siempre hubo música, él te formó desde pequeñita, tú estabas inquieta por este tema. Sí, yo la verdad comencé estudiando, yo soy músico, soy pianista, hice la carrera, mi familia todos son músicos, tengo un primo que es ingeniero de sonido. Ah, es que no es que canta bonito y ya, no me crees. Tengo un primo que es ingeniero de sonido, otro primo que es bajista. Pero soy de soyos. Realmente el bicho raro en algún momento fui yo al ser actriz, o sea, fue como que... ¿Y usted de dónde sacó eso? O sea, ¿qué está haciendo por ahí? Porque realmente siempre estuve en la parte musical. Claro, y nosotros te conocimos realmente, fue Noye Bonita, y fue que descubrimos, te vimos primero como actriz y era al revés. Realmente, Diana, estabas diciendo que cuando tu papá pues tiene este suceso, tiene esta enfermedad, tú paras. ¿Sientes que de alguna manera, no sé, tu vida iba muy rápido? No sé si en ese momento ya estabas en el tema de la actuación y decides... Sí, en ese momento estaba haciendo un proyecto que se llamó El Cartel, Cartel de los Sapos. Paré un poco también entre mi casa porque quería estar pendiente, ¿no? Mi hermano estaba estudiando por fuera y yo era la que estaba aquí como pendiente de mi papá y mi mamá. Entonces, sí, bajé un poquito la revolución porque cuando uno está trabajando pues está en el set 12 horas y uno no se entera de nada más. Cierto. Entonces, sí, paré un poquito. Creo que es importante siempre tener a la familia presente. ¿Y cómo está ahorita tu papá? Sí, claro. Pues sigue, tuvo unas secuelas muy fuertes, está vivo, gracias a Dios, pero sí quedó muy afectado pues por el derrame. Dices que tu hermano está por fuera, ¿tu hermano es menor que tú o es mayor que tú? Es menor que yo, pero parece el mayor, me regaña todo el día. Es terrible. ¿Por qué? ¿Por qué te regaña? Es terrible porque él es súper metódico, él es, él como que, él se crió, él fue futbolista, estuvo en las inferiores del Deportivo Cali. Entonces, él se levantaba a las 6 de la mañana, iba a entrenar, luego iba a estudiar, luego iba a entrenar, luego. O sea, súper disciplinado por el deporte. Súper disciplinado y yo músico, pues otra cosa, totalmente diferente. O sea, a mí me gustaba la recocha, la guachafita, vamos para acá, vamos para allá. Yo llegaba a derrumbear y él salía para entrenar. O sea, entonces sí creo que somos personalidades muy diferentes, pero he aprendido mucho de eso. ¿Y él aprendió algo de ti o no se le ha quitado las 5 de la mañana? Sí, claro, no, él se ha relajado un poquito con la vida, ya la disfruto un poquito más, bueno, nos vamos a tomar una cervecita, vamos a salir por ahí, ¿no? Más suave. La coge suave. Ya la agarra un poco más suave, porque él era como, no, hay que ir para allá, entonces tengo que hacer esto y tin, 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 y no paraba. Sí, la disciplina del deporte, pero ustedes tienen una súper conexión porque en las redes sociales uno chismosea tu Instagram y ahí están en viaje, son como muy parceros ustedes dos.